Estamos en Dinámica y bueno, estamos con una invitada de honor especial porque fue una de las sanjuaninas que nos representó justamente a nuestra provincia con la Federación Argentina de Maxi Basket, precisamente con el equipo de Tucumán y bueno, lograron ser las primeras, las mejores en este certamen que bueno, tuvo muchos partidos y demás. Estamos hablando de Norma Rodríguez. ¿Cómo estás Norma? Buenas noches para todos ustedes, para los televidentes. Muy buenas noches. Bien, bueno, me imagino que contenta con todo este logro y toda la situación que han vivido allá. Yo diría que feliz realmente, feliz de haberlo logrado, sí, sí. Bueno, contanos un poco de qué se trata todo esto, por qué es Maxi Basket de más de 70 años, ¿no? ¿Cómo es la situación, cómo es el contexto para ingresar al equipo y cómo le fue también en la competencia? La Federación Argentina en realidad contiene a todas las jugadoras de Maxi Basket del país y así es como tenemos más 40, más 30, más 40, más 50, más 60 y más 70 también al que tengo el orgullo de pertenecer. La misma Federación me asignó a la provincia de Tucumán con el seleccionado de Tucumán como refuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos jugadoras de más 70, solamente somos dos las que participamos, ¿no? Las que estamos en actividad, digamos. Hay más jugadoras pero no se acercan a practicar. ¿Dónde practican? Y solemos practicar en el Club San Juanino, en el Club Colón Junior y a veces entrenamos con los varones en el Club Estrella. Nos permiten. Claro, justamente, ¿cómo es esa convivencia con...? Bueno, me imagino que son, además de todas las edades, me decís que son las únicas. ¿Cómo es esa convivencia con las menores y también con los varones? No, no, trabajamos con las jugadoras de más 60, por ejemplo, más 50, entrenamos con más 50, con más 60 y ahí nos acoplamos las más 70 porque si hay que salir de la provincia en la categoría más 60, nosotros vamos con ellas. Bien, ¿y son muchas? ¿Cuántas son aproximadamente? No, 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 en más 60 no somos más de 15 en total, junto con las más 70. Bien, para contextualizar un poco, vos integraste junto con otra de Albardón, otra mujer de Albardón, el equipo de Tucumán, ¿no? Sí, con mi compañera Mari Pérez, que es de Albardón ella, fuimos asignadas las dos como refuerzo al seleccionado de Tucumán. Y bueno, tuvimos la suerte en este campeonato argentino que se desarrolló desde el 10 de julio hasta el 16 de julio, logramos lo mejor, ser campeonas argentinas, sí, sí. Bien, ¿y para ser campeonas a quiénes le ganaron? Le ganamos a Buenos Aires, a AMBA, le ganamos a Entre Ríos, a Jujuy, Salta, no recuerdo otra en este momento, pero éramos seis equipos en total. Bien, me imagino que es una alegría enorme festejar, obviamente entre ustedes, la San Juanina especialmente, pero ¿cómo se llevaron con las chicas de Tucumán? No nos costó integrarnos, ¿no? Porque al principio uno es de afuera, lógicamente en la práctica comienzan las miradas, los roces, no, 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 no nos dificultó en nada. Realmente jugamos todos los partidos, hicimos un muy buen papel, las sanjuaninas dentro del grupo, éramos de las mejorcitas, así que jugábamos todos los partidos. Son titulares indiscutidas, digamos. Sí, indiscutidas, sin lugar a dudas, indiscutidas. Bien, y bueno, ¿cómo es llegar a esta edad y estar tan activa y tener estos éxitos? Y bueno, yo creo que este éxito, por ejemplo, yo me daba cuenta de que tenía mucho que ver la práctica y sobre todo el lanzamiento, ¿no? Porque ya las otras posibilidades físicas de correr, 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 saltar, ya están muy disminuidas, ¿no? Pero el hecho de tener, encestar bien y de la zona periférica o entrar, tener esa capacidad es muy bueno. Y eso es lo que nos ha valido al equipo de Tucumán que hemos podido lograr esto que para nosotros ha sido una alegría inmensa. Bien, contanos un poco de vos también, de cómo está conformada tu familia, cómo fue el apoyo de ellos, obviamente, para toda esta competencia. Mis hijos me apoyan muchísimo. Tengo cinco hijos. Cinco hijos, dos varones y tres mujeres y incondicionalmente están con su madre. Ahí cuando me ven en la cocina o me ven por el comedor en algún lado, venga mi campeona, venga. Ellos están permanentemente compartiendo esa alegría que yo la siento muy adentro. Yo comencé jugando al básquetbol con 13 años, ¿no? Toda una vida con el básquetbol. Después fui campeona argentina en el año 79, representando a la provincia de San Juan y en un campeonato argentino que se hizo acá en San Juan. Y bueno, fue maravilloso eso. Después hubo un impasse en mi vida. Hubo que trabajar, de hacerse cargo, otra etapa, ¿no? Donde dejé de jugar. Y después volví y el cuerpo tiene memoria. Y más todavía, cuando uno lleva un deporte bien aprendido durante su niñez, su adolescencia, es un deporte que le acompaña en la mochila de la vida. Le acompaña siempre. Entonces, cuando tuve, después de ese receso, tuve que volver a tomar una pelota, yo decía, ¿cómo puede ser? Realmente podía manejarla, podía sentir lo que sentía cuando era un adolescente adentro de la cancha, ¿no? Claro, y bueno, en esa etapa de adolescencia, cuando empezaste el básquet, antes de ese corte, ¿en qué club empezaste? Empecé en el club Rivadavia, empecé. Después tuve que ir a estudiar a Mendoza. Y bueno, en Mendoza estuve en el seleccionado mendocino, jugué en Independiente de Rivadavia, y después volví a San Juan, continué en la selección sanjuanina, y jugaba en el club Enfermera Medina. ¿Tenés algún amor, algún recuerdo especial con alguna de esas instituciones en específico? Sí, Enfermera Medina fue el club de mis amores, y bueno, no ganábamos porque habían otros equipos superiores, pero sí, era un club chiquito, pero muy acogedor, muy lindo, donde se podía aprender, y sí, sí. Eso de no ganar, digamos, por ahí te llega a aferrar un poco más, ¿no?, al club, al colores, al sentido de pertenencia, ¿no? Sí, seguro, el básquetbol despierta todas esas cosas, y mucho más, realmente. Es muy importante, ¿yo por qué recalco esto de llevar un deporte aprendido en la vida? Porque se puede llegar con esta calidad en la salud, llegando aún a estos años que tengo yo, ¿no?, y disfrutarlo, y disfrutar de la vida, del compartir, es magnífico, por eso es muy importante que los chicos tengan deportes, aprendan deportes, y lo aprendan bien, porque eso les da mucha seguridad. Y mantenerlo, sobre todo, ¿no?, mantenerlo en el tiempo y demás. Sí, sí. Bueno, vemos en imágenes, ahí en pantalla, por ejemplo, algunas fotos tuyas, me imagino que estos son de la última competencia, ¿no? Contanos un poco de eso. Bueno, les quiero comentar, esa es la selección argentina. Yo hace algunos años que formo parte de esa selección argentina, y justamente tuvimos el entrenamiento de la selección, el 8 y el 9 en corriente, y a continuación fue el campeonato argentino. En esa selección argentina ya tuve un Panamericano, y ahora el 24 de agosto vamos al Mundial, al campeonato mundial que se hace en Mar de Plata. Es mi primer Mundial. El hecho de estar representando al país, de sentirse con los colores, ¿no?, es realmente un estímulo a la edad mía, en esta etapa que me toca recorrer, ¿no? Un verdadero ejemplo, digamos, de perseverancia, ¿no? Porque por ahí uno espera llegar a un combinado nacional, a un seleccionado, a edades cortas, digamos, 20 años en adelante. Bueno, esto es una buena demostración de que se puede, por más que sea en otro tipo de selección, ¿no? Sí, sí, claro que sí se puede. Cuando uno tiene actitud frente a la vida, no se deja y sabe que puede hacerlo, va para adelante y se logra, realmente, se logra. Veíamos ahí también en pantalla la medalla que trajiste de allá de la competencia, toda la ropa, todo el merchandising, por así decirlo. Este es de la selección argentina, este uniforme, sí. ¿Te lo dieron? ¿Lo tuviste que pagar? ¿Cómo fue eso? En mitad y mitad, en realidad nos piden, sí. Claro, me imagino que se deben autoabastecer y demás, todo eso es un esfuerzo muy grande. Sí, 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 sobre todo los viajes, el alojamiento, la comida, muchas veces corre todo por cuenta nuestra y eso es una actividad para la que hay que estar preparada. Bien, ahí la damos vuelta un poquito, está la medalla que se trajo con la selección tucumán. Con mucho orgullo, sí. San Juanina representando también al combinado, con mucho orgullo. Dos campeonatos argentinos y bueno, eso es un gran orgullo para mí. ¿Cómo fueron los festejos después de eso? Oh, esos festejos, realmente no terminábamos nunca en la cancha, la vuelta olímpica, como en los viejos tiempos, decía yo. Pero creo que se siente de otra manera a esta edad, ¿no? Se siente muy fuerte porque somos muy poquitas las que podemos llegar a 69, 70 años. Yo voy a cumplir 70 años ahora en septiembre y realmente se disfruta, se disfruta mucho. Bien, se viene el mundial, pero me imagino que tenés otros objetivos para lo que queda, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué más? Yo creo que jugar un mundial va a ser fantástico. Vienen muchísimos países el hecho de compartir todo eso, de poder jugar con mis compañeras de todo el país, porque ahora es el seleccionado argentino el que va al mundial. Entonces compartir con mis compañeras de todo el país es fantástico. Yo lo disfruto, lo comparto y, bueno, creo que hace muy bien tener esta vida a esta edad, ¿no? Cuidar la salud de esta forma. No solamente la salud física, sino también la salud mental. Es muy importante. Claro, entiendo. Bueno, además mencionaste que el receso que tuviste vos por trabajo, bueno, comentando un poco de tu trabajo también, ¿a qué te dedicabas? Vos te dedicabas también porque sos cuidada, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy docente y, bueno, he sido primeramente vice directora, directora, después he sido supervisora y he finalizado mi carrera como supervisora general en el Ministerio de Educación. Una vida de mucha entrega a la docencia, ¿no? Bien, me imagino. Sí, de mucho orgullo también porque llegar a desempeñar esos cargos es porque estamos preparadas, porque hemos luchado, porque hemos crecido, hemos estudiado mucho, mucho, y entonces podemos llegar a desempeñar esos cargos. ¿Se puede mantener el deporte y el trabajo al mismo tiempo? Totalmente, al contrario, es un complemento ideal el trabajo y el deporte. Bien, para finalizar, bueno, sería bueno también una reflexión tuya a todas aquellas personas de tu edad que por ahí, bueno, hacían deporte o no hacen y quieren empezar pese a todas las dificultades que pueden llegar a generarse. Bueno, ¿qué mensaje tenés para todos ellos? Bueno, el básquetbol es un deporte realmente de alto impacto, ¿no? Que lo pueden seguir haciendo jugadoras que ya lo han practicado, ¿no? Pero a la edad, usted me pidió un mensaje. A mi edad, yo le diría a cualquier persona que se acerque, porque ahora está muy en auge, el Newcomb. El Newcomb es un deporte parecido al vóleybol, pero en lugar de golpear hay que pasar con dos manos, se juega con pelota sostenida, digamos. Y se está haciendo en la mayoría de los clubes, hay muchísimos equipos, tenemos competencias todos los fines de semana y ahí se puede acercar cualquier persona, aun que no haya hecho ningún deporte. ¿Cómo pueden hacer para acercarse? ¿A dónde tienen que ir precisamente? Nosotros trabajamos en el Club Banco Nación, en Newcomb UDA, y estamos todos los martes y jueves desde las 18 hasta las 20.30. Cualquiera se puede acercar, es totalmente gratuito y pasamos unas jornadas espléndidas. Bien. A puro deporte. Buenísimo, entonces. Entonces la invitación ya está hecha, esto es lo lindo, lo del deporte, y bueno, que no tiene límites, ¿no? De edad y nada, ¿no? No, para nada. Norma Rodríguez, campeona, ¿sí? San Juanina, representante nuestra para el Combinado Tucumano, junto con, ¿cómo se llamaba la otra vez? Marí Pérez. Marí Pérez. Así que nada, un orgullo y muchas gracias por visitarnos. Yo le agradezco y mando un saludo enorme a mi familia, fundamentalmente, y también a toda la familia del básquetbol, que hoy les dije, les avisé, así que seguramente me están acompañando. Bien. Bueno, seguimos entonces con el programa, está otro invitado en el estudio, Turco, todo tuyo. Bueno, muchas gracias.